Muy temprano cerca de mil policías tomaron, como ustedes pueden ver, el batallón de seguridad física. En estos momentos no puede ingresar ni un policía hasta el lugar que usualmente realizaban un trabajo brindando seguridad en las instituciones públicas y privadas. No es la única unidad que permanece tomada. Recordemos que el comando departamental de la policía, la FEC, Tránsito, todas las unidades en estos momentos permanecen tomadas a la instrucción, a la espera de que las diferentes autoridades se reúnan con el gobierno para finalmente llegar a un acuerdo. Muy buenas cargas, oficial, ni una unidad en estos momentos se encuentra atendiendo. Estamos de emergencia por tres cosas. La aprobación de ley 101 es un maldito que nos esclaviza. Y otro, nivelación de soldos. Y otro, jubilación 100%. Esa es la que queremos. Nosotros no somos políticos, somos... Gracias. Señor, cuando el gobierno fracasa en el diálogo, lo que hace es de que culpa a los políticos. Esto no es un movimiento político. Somos policías que estamos en nuestro derecho de perder nuestra nivelación salarial. No hay políticos acá. ¿Cómo toman las declaraciones de las autoridades que han indicado de que todo este movimiento es realizado por la derecha? Como una desinformación a la población. Los policías, los 34 mil policías a nivel nacional, lo único que estamos pidiendo es la nivelación salarial. No pertenecemos a ningún partido político. La única política que tenemos es el hambre, las necesidades y todo lo que atañe a nuestra familia. Las autoridades han pedido oficial que retornen a sus funciones toda vez que hay un acuerdo ya firmado. Creo que vamos a retornar cuando el gobierno escuche nuestros pedidos. Caso contrario, tenga la sentencia. Los 34 mil policías del país se van a levantar y no vamos a volver a nuestras fuentes de trabajo hasta que el gobierno nos escuche. Por su parte, el Ministerio Público ha anunciado iniciar procesos penales contra los uniformados por no realizar su trabajo. En primer lugar, quiero decir al gobierno que no tenemos miedo nosotros como policías. Quiero decir al pueblo boliviano que los policías, estamos respetuosos a ellos, no estamos haciendo ningún tipo de política. Simplemente estamos pidiendo nuestros salarios justos. El gobierno que no confunda a la población. Nuestro corazón es de salario, no de política, señores. Señores, entiéndanos, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, señores. Muchísimas gracias, ustedes escucharon. Esta es la molestia de los más de mil policías quienes en estos momentos toman el batallón de seguridad física. Decirles también que el Ministerio Público ha anunciado iniciar procesos penales contra los uniformados toda vez que las diferentes unidades policiales no se está realizando la atención respectiva, perjudicando también a toda la población, Gabriela. Bien, Maritza, hasta un próximo contacto. Ahora nos vamos en vivo junto a Paul Granillos hasta Tránsito. La situación es similar. Paul, adelante. Desde ayer en la tarde y en horas de la mañana ya se había anunciado esto, Gabriela, que este iba a ser el lugar de concentración de los efectivos después de que salieran del penal de Palma Sola. En este momento hay muchos de ellos que están en el interior esperando tener algunas respuestas de las autoridades de gobierno y sobre todo tener alguna comunicación oficial también acerca de sus dirigentes que están en este momento, según ellos o por lo que nos indican, haciendo todo lo correcto para la negociación y así conseguir los puntos establecidos. Quiero mostrarle, por ejemplo, cuál es el panorama que se vive en este momento en la unidad operativa de tránsito. Todo está cerrado, el ingreso principal, los portones, no se está permitiendo el ingreso de ninguna otra persona y se han colocado carteles también en los cuales se está expresando la demanda de los efectivos de la policía. Nivelación del salario básico es uno de ellos y también se ha colocado otro cartel en el cual se hace la comparación de sueldo con otras instituciones. En el interior están varios de ellos en este momento esperando también una conferencia de prensa que se ha anunciado para la una de la tarde. Pero quiero mostrarle también la otra parte donde funciona el servicio de identificación que es aquí en la unidad operativa de tránsito. También está con las puertas cerradas. Han indicado de que no se va a dar la atención a las personas que llegan hasta este lugar hasta que se tenga un nuevo aviso acerca de la negociación que se está realizando en la ciudad de La Paz y así poder volver a la normalidad. En este momento, como le indicaba, se está esperando que llegue el director de Anzclapol, el oficial Omar Guayani, para que se dé una conferencia de prensa en la cual se le informe también a las bases acerca del avance que se tiene en todo esto que está ocurriendo a nivel nacional y sobre los puntos que se tiene en un documento establecido de la demanda de los efectivos de la policía. Gabriela. Bien, Paul, nos manda...